Captar inmuebles. Cómo captar un inmueble rápidamente por teléfono. Lo primero que tienes que hacer es buscar en el escritorio de tu ordenador el icono de rastreapisos. Pulsa doble clic y se abrirá la pantalla en la que puedes introducir el usuario y la contraseña que se te entregó en el contrato de franquicia. Introducela y pulsa el botón Entrar. Acto seguido accederás al panel principal del programa Rastreapisos que lo que te permitirá es buscar automáticamente pisos de particular por internet en varias páginas a la vez. Pulsa el botón Entrar al programa. Después de haber leído la presentación pulsa el botón Búsqueda externa y se abrirá la pantalla de búsqueda y de inmueble externa. Es decir, no dentro de tu base de datos sino en internet. Selecciona un portal para buscar, en este caso seleccionamos el primer portal y pulsa provincia Valencia. En este caso voy a buscar pisos de Madrid. En la población Madrid. En todas las zonas piso. Desde 500 euros hasta 800 euros. De tres habitaciones. Un baño. Y voy a buscar. Automáticamente lo que voy a hacer es ocultar el filtro de búsqueda. Si pulso Mostrar aparece el filtro de búsqueda. Si pulso Ocultar desaparece. Y me queda más margen y espacio para ver el listado de pisos que está buscando ahora Rastreapisos por mí. Lógicamente si tarda un poco mientras la rueda va girando y pone buscando. Lo que está haciendo el programa es visitar cientos de subpáginas web del portal donde estamos buscando. Esas subpáginas contienen anuncios mayoritariamente de inmobiliarias. Pero lo que nos interesa son anuncios de particulares. ¿Para qué? Para poder pulsar sobre la línea que traiga la descripción del anuncio que tú podrás leer. Y para ver las fotografías. Si es un piso económico en Madrid, 600 euros. Os aseguro que es económico. Con tres habitaciones, un baño. Pues probablemente me interese captarlo para incorporarlo en mi base de datos. Porque es un precio razonable y por las fotografías veo que es un piso que está en muy buenas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, ahora viene la tarea de captar este inmueble. Este inmueble pertenece a un propietario. Y el teléfono del propietario está aquí. Esto quiere decir que si yo le llamo y me entrevisto con él y le presento mis servicios, tengo el 50% de posibilidades de que me diga que sí y el 50% de posibilidades de que me diga que no. Para conseguir que él confíe en mí y que él vea que yo voy a alquilarle su piso, que es por lo cual él me va a permitir tener su piso en mi cartera, lo que tengo que hacer es pulsar el botón para captar un piso en alquiler y leer la entrevista telefónica para convencer a un propietario de que te deje alquilar su piso. Voy a simular que yo soy el agente y que voy a llamar a un propietario para convencerle de que me deje alquilar su piso a inquilinos que yo tengo en mi base de datos. Voy a entrar en situación. Aclaro la voz. ¿Sonrío? Sí, sí, sonríe porque se transmite por teléfono, en el tono de voz, en la inflexión de tu voz, se transmite la pasión, la alegría, la ilusión, la profesionalidad, al igual que también se transmite la dejadez, el ser cansino, el no tener ganas. Y eso, por mucho que leas este guión, si no lo lees con ganas y convencido, no podrás transmitir a ese propietario que tú eres la persona adecuada para gestionar el alquiler de su piso. Recuerda que ese propietario está siendo llamado más por inmobiliarias que por particulares, con gente que está cualificada para alquilar su piso. Así que, por favor, presta atención. Llamo al propietario, el teléfono lo tengo aquí, me lo coge y empiezo. Hola, mi nombre es José y le llamo con relación a un piso de alquiler que he visto publicado en Internet. ¿Sigue libre? Si dice que no, entonces despídete educadamente, pero si te dice que sí, continúa leyendo. Mire, yo trabajo en la empresa Mercaservice, que es una empresa de servicios, y tenemos interesados en alquilar su vivienda. Nosotros no le cobraríamos nada a usted porque le cobramos a nuestros inquilinos y nos encargamos de llevarle visitas a su piso. Estaríamos bien pagados con que usted nos deje comerciar en régimen de alquiler su vivienda y poder visitar con nuestra cartera de inquilinos su piso. Lo primero que le quiero decir es que si el inquilino quiere alquilar el piso después de haberse lo enseñado nosotros, le pediremos a ese inquilino una señal que formalice la operación, y su DNI y el contrato de trabajo y las dos últimas nóminas para demostrarle a usted que ese señor es un inquilino solvente y que puede pagarle y además comer. Y lo segundo que le quiero contar es que Mercaservice se encarga de gestionar todo lo necesario para alquilar su vivienda, además con garantías profesionales, como por ejemplo, redactaríamos el contrato de adquirir arreglo a ley, realizaríamos un inventario de los muebles y electrodomésticos de su casa y domiciliaríamos, si usted lo desea, los recibos de luz, agua y gas en la cuenta corriente del inquilino. Y todo esto se lo haríamos a usted gratis. Le recuerdo que todos estos servicios que le ofrecemos, que son gratuitos para usted, son porque Mercaservice quiere tener cartera de pisos en la zona donde desarrolla su actividad. Así que solo con que usted me dé su nombre, su primer apellido y su correo electrónico, pues yo con mucho gusto le enviaré una carta de presentación para que yo lo que estoy contándole por teléfono quede por escrito y usted certifique que Mercaservice no le va a cobrar. Y de esa forma también tendrá nuestros datos, porque si usted alquila el piso por particular, por su cuenta o con otra agencia inmobiliaria, pues usted nos llama e inmediatamente nosotros borramos su piso de nuestra cartera y eliminamos los anuncios que vamos a poner en Internet. ¿Por qué, caballero, vamos a publicar su piso y vamos a costear nosotros, es decir, vamos a pagar a portales de pago para que su piso esté publicado y además en primeros puestos. Esto nos permite tener muchos inquilinos y lo que hacemos es entrevistarnos con todos y solo aquellos que cumplen un perfil solvente, que tengan trabajo y que la nómina llegue para pagar el valor de lo que usted pide de alquiler y para poder comer, solo en ese caso le llevaremos el inquilino al piso. Lo que no hacemos es captar inquilinos, enseñar su piso y después preguntarles si están trabajando para que nos contesten que no, que están cobrando del paro, para que se hayan enamorado de su piso y lo quieran. Nosotros le tengamos que decir que es que el propietario quiere una persona que tenga trabajo y le hayamos hecho perder el tiempo a usted, al inquilino y sobre todo nosotros. Preferimos hacer un filtro de solpencia al inquilino antes de llevárselo a la vivienda. ¿Le parece bien, caballero o señora, que empecemos a llevarle visitas a su piso los próximos días sin compromiso? Si te dice que no, despídete educadamente. Pero si te dice que sí, por supuesto anótate su nombre, su primer apellido y su correo electrónico y envíale, después de rellenar su nombre, sus apellidos y su correo electrónico, envíale la carta de presentación de servicios. Pero no te quedes aquí solamente. ¿De acuerdo? También tienes que verificar que los datos del anuncio, estos datos, son correctos porque puede haberlos introducido su hijo o él deprisa y haber cometido un fallo, como haber puesto que tiene tres dormitorios cuando realmente el piso tiene dos. Con la mala imagen que te va a dar, llevar a un inquilino a un supuesto piso que tiene supuestas tres habitaciones y cuando subes al piso, oh sorpresa, resulta que el inquilino ve que tú nunca has visto el piso en persona y que además tiene dos dormitorios. Pierdes tiempo, credibilidad con el inquilino y el propietario se va a enfadar. Es preferible que en la entrevista telefónica pulses encima del renglón donde está el piso que estás captando al teléfono que estás llamando del propietario, rellenes el nombre, PP, prueba y el email. Pero, aunque le estés llamando tú al teléfono y lo tengas aquí anotado, te aconsejamos que verifiques si ese es el teléfono al que tienes que llamar para que te atienda la persona que te abre el piso, porque igual este señor no puede abrirte el piso y quien te lo abre es su esposa, su hijo o un vecino y te hará falta el teléfono de esa persona para contactar directamente, ya que por teléfono no te puede entregar las llaves. Cuando terminas de captar el piso y te dice que sí, pulsas enviar carta de servicios y pulsas que sí, que se la quieres enviar y acto seguido le habrás mandado una carta con la presentación de tus servicios. El programa te dirá que se ha enviado correctamente el email. Pulsa aceptar y aquí no ha terminado la captación. Aquí ha comenzado. Estás al teléfono con él y ahora pulsas con el botón derecho y dices dar de alta en base de datos. Lo que hace el programa es todos los datos del anuncio te los coloca en un formulario para dar de alta este anuncio en tu base de datos para que no vuelva a salir en el listado siguiente de rastreo y así no llames dos veces al mismo dueño. Si este dueño te dice que sí y lo das de alta en el programa, en el siguiente rastreo el teléfono de este dueño no saldrá y no le llamarás. Pero imagínate que esto no sucede y vuelves a llamar al mismo dueño una y otra vez al final va a decirte que esta empresa no es seria porque no saben ni los clientes que tienen. Una vez tengas al propietario del teléfono te diga que le interesa tus servicios lo que tienes que hacer es comprobar los datos del anuncio preguntándole. En el caso de que tengas duda pulsa el botón de la parte inferior izquierda que dice pulsa este botón para saber rellenar la ficha del inmueble y pulsas dependiendo de tu tamaño de pantalla pues tendrás que adaptarlo para poder leerlo bien. Y aquí pone claramente guión para completar una ficha de inmueble una vez el propietario acepta los servicios tú le dices que quieres comprobar que los datos del anuncio están correctos para no perder el tiempo y confirmar profesionalmente todos los datos antes de publicarlo con el programa publicadores en muchos portales porque si lo publicas con un precio que no es el correcto va a salir en internet. Así que le preguntas ¿Usted alquila el piso verdad? Si, si lo alquilo ¿Y es un piso? No es un apartamento ni es un ático no, no es un piso ¿Y tiene tres dormitorios? Si ¿Y un baño? Si Además en el anuncio usted puso que tuviera ascensor Si, si tiene ascensor y que estaba amueblado Si ¿Caballeros ¿Te admitiría extranjeros con papeles en regla que tienen trabajo y que con la nómina que ganan pueden pagarle y además comer? Ay pues si chico a mi no me importa o no mira prefiero que no me los traigas y te dice que si que lo admite pulsas admite extranjeros ¿Cuántos metros tiene el piso? El anuncio dijo 75 Si, tiene 75 ¿Y el precio son 600 euros? Si ¿Es negociable? No mira no es negociable La comunidad está incluida en el precio Ya Bueno pues aquí en observaciones dice la comunidad Si o no está incluida Ya Borras el no y dices que si que está incluida Además ¿Está en buen estado? Si Claro El piso ¿Ha visto las fotos usted? ¿Ha visto que el piso está amueblado y reformado? ¿Tiene garaje? No ¿Y terraza? Si Tiene una pequeña terraza Muy bien Es que en el anuncio no lo puso Ay Es que se me olvidó Bueno Un valor añadido al piso es la terraza y eso también puede ayudarte a alquilar el piso ¿Cuántos meses de fianza pide usted caballero? Pues yo pido uno como manda las leyes Muy bien O pido dos porque está amueblado Muy bien O depende del inquilino Si es un médico le pido uno y si es una persona que no tiene tanta solvencia le pido dos Pues a consultar En este caso me responde que quiere un mes de fianza El piso está en la provincia de Madrid ¿Verdad? Sí Pepe ¿Y en la población de Madrid? Sí, sí ¿Y en la zona de Madrid? Sí ¿Pero en qué zona? Pues mira está en Atocha Ah, muy bien Voy a comprobarlo Tenemos la calle La calle es general Ricardo's 61 Sí Quitamos el 61 de la celda calle y lo introducimos en la celda número Aquí hay un mensaje que te lo dice Si el anuncio procede de una búsqueda externa quitar el número de la celda calle y ponerlo dentro de la celda número ¿Qué puerta es? Pues mire Es la puerta 10 Ah, muy bien Pues mire Voy a ver en el mapa dónde queda su piso para ver zonas cercanas Y resulta que tú aquí abajo ves Pues que el piso efectivamente está en Madrid Pero ves que está más cerca de la zona de Usera ¿Lo ves aquí abajo? O incluso está más cerca de la zona latina Pero no está en la zona de Atocha Así que buscas en el listado de subzonas Latina Y ahora sí que está bien posicionado en el mapa y además bien especificado en el anuncio que vas a publicar Y acto seguido le dices pues muchísimas gracias y que sepa que le he enviado un correo que todos mis servicios gratuitos están puestos en él y que si usted alquila el piso aquí me tiene para llamarme encantado de que lo haga espero hacerlo yo y en breve recibirá llamadas mías para llevarle visitas Gracias por todo Buenas tardes y te despides Y lo normal es que ahora publicaras el piso en tu base de datos para tener todos los datos y podértelos llevar al programa publicadores pero ocurre lo siguiente Para publicar un anuncio debes de tener permiso del propietario te ha dicho que sí y como te ha dado el email le has enviado la carta de presentación en la que dices claramente que si se arrepiente de los servicios contratados gratuitamente pues que nos mande un correo para decir lo contrario si ese correo no llega créeme que no llega nunca pues entonces tenés el consentimiento pero la descripción pública está llena de incógnitas de X entonces esas X hay que cambiarlas por el valor correspondiente Mercaservice alquila ¿qué piso? pues mira segunda altura pues eso es un segundo piso pues aquí rellenas segundo piso muy luminoso ¿por cuántos euros? pues aquí abajo vemos que son 600 pues por 600 euros finca con ascensor correcto ¿está mueblado? correcto ¿para entrar a vivir? sí porque tiene luz y agua ¿tiene cuántos metros? pues hemos dicho que tiene 75 metros están aquí ¿distribuidos en cuántos dormitorios? en tres dormitorios borras la X y la sustituyes por su valor tres dormitorios ¿y cuántos baños? uno pues sustituyes el valor de la X de baño por uno ¿y el resto? ya lo tienes comedor y cocina equipada con nevera lavadora horno encimera y termo excelente situación cerca de colegio farmacia ambulatorio parques parada de bus y metro interesado es preguntar por Mercaservice al teléfono aquí aparecerá tu teléfono y donde aquí pone Mercaservice puedes poner tu nombre tenemos más pisos en la zona llámenos sin compromiso o contacte al email y aquí puedes poner tu email en este caso Madrid y ya tienes la descripción pública de tu anuncio preparada para poder copiar y llevarte al programa de publicadores pero recuerda quitar o tapar las marcas de agua del portal donde has copiado las fotos porque el responsable final eres tú es decir estas fotos están extraídas de un portal ¿qué portal es? aquí abajo lo tienes en alquiler si pulsas aquí en esta cadenita te llevará al anuncio original y obviamente para captar un piso primero lo has tenido que localizar y de ahí has sacado el teléfono del propietario en este caso como ves este teléfono es el mismo que tienes aquí es decir la máquina ya te lo ha traído pero ves que el portal se llama en alquiler y efectivamente la máquina te dice que viene de en alquiler pero si pulsas doble clic encima de la foto te darás cuenta de que abajo aquí fíjate bien aquí está el logotipo de en alquiler ¿qué hacemos? pues podemos o bien recortar la foto y guardarla que es lo más sencillo o bien doble clic y tapar el logotipo ¿cómo se tapa? pulsa el botón cargar logo y te abrirá y te abrirá una carpeta que contiene logotipos preparados para tapar las marcas de agua dependiendo de cada portal en este caso tenemos tapa logotipos de idealista de mundo anuncio de mil anuncios y de en alquiler doble clic abres el tapa logos de en alquiler seleccionas todo pulsas con el botón derecho encima de la imagen pulsa el botón copiar cierra la imagen cierra la carpeta que contiene los logotipos y abre la imagen que quieres tapar el logo encima de la imagen pulsa pegar y habrás tapado el logo ahora me dirás claro y con el fondo blanco has tapado toda la fotografía pues entonces pulsa seleccionar y ahora selección transparente y lo que habrá hecho es tapar el logo y dejar ver toda la fotografía entonces cierras la foto y te avisa de si quieres guardar los cambios de esta foto si guardas los cambios esa foto ya no tendrá el logotipo de en alquiler para ver el cambio en la foto en este panel tienes que pulsar este botón que es actualizar fotos y como ves en las que se ha recortado ya no se ve y en las que has tapado el logo sale el de Mercaservice azul y naranja te recomendamos que en lugar de tapar el logo lo cortes la foto y lo elimines y así con todos los portales rápidamente eliminas la fotografía ¿para qué? pues muy sencillo tú eliminas lo que es el trozo de fotografía donde está el portal en alquiler que es este trocito con paciencia y cierras y guardas la imagen ya lo actualizas y claro ahora ya no están las marcas de agua pero ves aquí este botón que pone MS si el fondo es naranja insertará automáticamente en todas las fotos la marca de agua en el centro y te lo hará todo automáticamente al quitar el logo de en alquiler de todas las fotos al dejarlo como está te pondrá la marca de agua de Mercaservice en medio si no quieres que salga si no quieres que salga la marca de agua en el centro de la fotografía de Mercaservice tienes que clicar en el botón y verás que el fondo es blanco fíjate ves que ahora es naranja ahora es blanco si pulsas se queda naranja y te dice si ha insertado el logotipo correctamente en las imágenes y si despulsas entre comillas no te sale ninguna ventanita que te avisa de nada pero no te va a integrar el logotipo en medio de la imagen en este caso interesa así que púlsalo y te dice que se ha insertado el logotipo correctamente y ahora sí si ya tienes todos los datos la calle el número la puerta la altura si tienes su email y le has enviado la carta de presentación por supuesto tienes permiso por supuesto has modificado y has quitado las marcas de agua de los portales incluso has puesto un botón que automatiza al integrar tu marca de agua para que no te copien a ti esas fotos pues solo queda darlo de alta con el botón dar de alta en la base de datos para que no vuelva a salirte en un nuevo listado cuando rastrees otra vez en esa misma zona para evitar llamar a este dueño otra vez ya que este dueño ya lo has captado cuando tú vas a dar de alta te pregunta el programa si le has enviado la carta de presentación de los servicios por correo o si has también quitado las marcas de agua de los portales dices que sí y automáticamente le permites al programa empezar a dar de alta estos datos y estas fotos dentro de la base de datos llamada mis inmuebles esos son inmuebles captados esos inmuebles captados sirve para que el programa los identifique y en el siguiente rastreo hecho con búsqueda externa no vuelva a salir de ese propietario porque el teléfono de este señor se añade a esta opción llamada filtro telefónico automáticamente ¿ves? pepe prueba y el teléfono 666 646601 pues automáticamente la referencia pepe prueba 666 646601 se ha añadido a este filtro telefónico lo que va a ocurrir es que si voy al portal de rastreo y vuelvo a hacer la misma búsqueda recuerda que el primer portal el orden es el 1 el teléfono es el de este señor que hemos captado el 666 pues si vuelvo a buscar lo que ocurrirá es que en este rastreo no aparecerá en el puesto 1 el piso de este señor aunque las características de la búsqueda sean las mismas no aparecerá en el puesto 1 ni en el 2 ni en ningún puesto del nuevo listado el teléfono del señor pepe prueba y eso ¿para qué sirve y por qué se hace con esta herramienta? pues porque sucedía antes de incluir esta herramienta de filtro telefónico que llamábamos a un dueño hoy del listado fíjate en el puesto 1 el precio ya es 800 euros ya no es de 600 como antes y el teléfono empieza por 628 no es el señor pepe prueba es un nuevo anuncio quiere decir que este señor pepe ya no está en este listado rastreado con lo cual al no estar es imposible que vuelvas a llamarle para volverle a captar el piso que es lo que pasaba antes que llamábamos a un señor lo captábamos y luego con el siguiente listado volvíamos a llamar por orden y claro volvíamos a llamar a la misma gente que llamamos ayer antes de ayer o la semana pasada y claro esas personas se enfadaban porque una la molestia de llamarle 5 veces a la semana 2 cuando el primer día ya lo captaste y resulta que le has llamado el martes y el miércoles y el jueves y el viernes para decir lo mismo y piensan pues que es un entre comillas un desmierde y tenían razón de esta forma al no volver a aparecer el mismo teléfono ya no le volverás a llamar y de esa forma lo que has hecho es eliminar de la ecuación el volver a molestar a un señor que ya tienes incorporado en tu base de datos y lo tienes aquí en mis inmuebles así que en mis inmuebles si buscamos en Madrid hay que buscar en la provincia de Madrid en la población de Madrid dentro de tus inmuebles en todas las zonas y al pulsar buscar buscará dentro de tus inmuebles no en internet y claro aquí ves el anuncio 600 euros las fotos del piso y es PP prueba con el teléfono 666 ¿te acuerdas? bueno pues lo que te dice es que este piso ya no volverá a salir en este listado ¿de acuerdo? de forma que verás las fotografías que ya están editadas y sin el logo y ya tienes todo lo necesario pulsando encima de este botón y modificando tienes todo lo necesario para ir al programa publicadores y darle alta este foto anuncio con tu teléfono y tu email para que contacten los inquilinos contigo representando tú a este propietario pagando la publicidad en portales de pago tendrás un impacto publicitario mucho mayor que el propio que el propietario cuando ha puesto su anuncio particularmente al que solo le llaman inmobiliarias y es así como rápidamente hemos captado un inmueble por teléfono recordarte que para ser maestro primero hay que ser aprendiz es decir que entre comillas metiendo la pata y atrancándote y trabándote la lengua y poniéndote nervioso las primeras veces recuerda que tienes que pulsar búsqueda externa y solo tienes que pulsar el botón naranja y leer el texto tal cual está y te garantizamos que te sorprenderás cuántos pisos podrás captar en una sola mañana muchísimos así que no le tengas miedo a captar un inmueble por teléfono porque es una forma muy fácil muy muy sencilla y muy eficaz de aumentar tu cartera de inmuebles que por consiguiente publicando los pisos en internet aumentarán tu base de datos de inquilinos para también aumentar las visitas que hagas aumentar el cierre de operaciones la firma del contrato y por supuesto aumentar tus beneficios semanales la firma la firma de la misma de la misma la firma de la misma